Hola, buenas tardes, mi nombre es César, soy de aquí de Bogotá, bueno al principio pues estoy buscando, tuve una intuición, quería, estaba en un momento de búsqueda en mi vida acerca de cómo transformar y lograr mis deseos y mis metas, estoy en una búsqueda de varios años, hubo cosas que me sirvieron mucho en ese proceso, hubo otras que no, pero en un momento tuve una corazonada y cuando escuché hablar sobre Psyche en internet, pues me llamó mucho la atención y seguí esa corazonada realmente y no me arrepiento de eso porque en este proceso he aprendido de una manera fácil, rápida, efectiva y divertida a transformar mis creencias limitantes, a cumplir mis metas, a las que no las he cumplido, mirar cómo las estoy trabajando y cómo estoy evolucionando y qué me están enseñando esas metas en mi vida, entonces si tú tienes dudas pregúntale a tu corazón, qué es lo que quieres, si Psycheid resuena contigo dale, no tengas miedo, adelante, es un proceso muy chévere, es una comunidad muy, muy, muy enriquecedora para crecer, entonces ánimo, gracias. Gracias. Gracias.